He escuchado de un exalcalde también y ex congresista de que ahí se pretendía desarrollar un proyecto llamado Parque del Agro. Después también un amigo que siempre, cada vez que anunciamos proyectos pendientes a cerrar brechas y de impacto, siempre sale a buscar observaciones, a limitar o a rebajar el impacto del agro. Pero nosotros estamos abocados. Este amigo también dice que había un parque ecológico. Entonces yo tengo acá, permítame, hemos encontrado en el ESNIP, ahora en BTP, un proyecto con código 240494, que es la creación de un sitio de esparcimiento y que viene a ser infraestructura deportiva. Y si nosotros vemos cuáles son los componentes que están en este proyecto, tenemos plataformas deportivas, de concreto, tenemos tribunas, tenemos cafetines, tenemos restaurantes. Entonces no sé si es que un parque ecológico se debe concebir este tipo de construcciones. Entonces no existe el tan mencionado proyecto de un parque ecológico, ni existe en el INVIERTEPEC un proyecto de un parque del agua. Eso es falso. Y acá yo les podría brindar que hay un proyecto con código ESNIP viable, pero para una infraestructura educativa, perdón, infraestructura deportiva, que como voy a manifestar, incluye construcciones, plataformas deportivas de concreto, tribunas, ciclovías, restaurantes, cafetines, en fin. Entonces no podemos, digamos, indicar de que ha habido ya un proyecto de un parque ecológico, ni un proyecto de parque del agua. Incluso les puedo dar hasta el monto que el proyecto en el ESNIP necesitaba una inversión de más de 17 millones de soles para esta infraestructura deportiva. Entonces, eso que quede claro, ¿no? Que no ha habido un proyecto de lo que tanto se mencionan los positores a este proyecto de complejo habitacional este sobre un parque ecológico, ni mucho menos un parque del agua. No existe, señores, ningún proyecto registrado en el INVIERTEPEC sobre los dos mencionados proyectos anteriormente indicados.